Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te lo juré que en el mundo yo no tenía padres Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo yo no tenía padres Soy huerfanito y esta suerte me tocó Te di mi amor para que de mí Y te acuerde Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo yo no tenía padres Soy huerfanito y esta suerte me tocó Música Música Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina Música No he de negar que mis ojos por ti han llorado Música Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Música 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 Si no diría que en mi mente estás presente Música Música Si me quisieras hasta lo imposible haría Música Música De ser felices hasta que venga la muerte Música Quiero decirte que tengo muchos defectos Música Música Quizás por eso tú te niegas a quererme Música Música También te digo en este mundo no hay perfecto Música Música Tengo esperanza que algún día llegues a amarme Música Música Si tú pensaras en todo lo que te digo Música 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 Comprenderías toditito lo que siento Música Si me quisieras tú serías feliz conmigo Música Música Porque olvidarte solamente que estoy muerto Música 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 Para que sepas lo que mi problema siente Música Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Y soy esclavo de tu imagen solamente Música Música Ya me despido de la flor de mil colores Música Música Así te digo porque eres la más bonita Música Música Adiós 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 amor de todos mis amores Música 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 Ay nos veremos otro día mi helenita Música 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 Cuando yo supe quererte te abrazar Pazaba la casaba y en el frente nos quisimos de un calor Música 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 En las tardes tan serenas por las verdes alberdas me robaste el corazón Música Luego vino el tiempo de aguas ya no supe donde andabas y todito se acabo Música Para colmo de mi suerte Fue corriendo la corriente Y hasta el puente se llevó El pente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por su traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque es esto las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición El pente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por su traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Desde el corazón Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición ¡Aquí! 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 Gracias.